El diputado de Libertad y Refundación, Juan Barahona, dijo hoy que estará necesario que las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional lleguen a consensos para discutir y aprobar reformas electorales en esta legislatura que finaliza el 24 de enero y ratificarlas en la siguiente, el 26 de enero de 2019. Para llegar a acuerdos, esta de las reformas electorales era un tema de la mesa de diálogo, pero como ahí fracasó, no hubo acuerdos, pasan al Congreso. Ahora en el Congreso las diferentes fuerzas políticas representadas tendrán que discutir para llegar a acuerdos y poder aprobar esta reforma. Barahona señaló que el Partido Libre acompañará la discusión de reformas electorales siempre y cuando se agende la aprobación de la segunda vuelta. El presidente del Congreso, Mauricio Oliva, indicó que en las últimas horas que ha tenido pláticas con las tres principales fuerzas políticas del país y prevé que hay consensos para construir reformas políticas electorales.